La música despertó en Benjamín Rodríguez a los 14 años, cuando ingresó a la Asociación Cultural Arpegio. Hoy, a sus 20 años, ha ganado una beca para estudiar violonchelo en Alemania, pero aún le falta recaudar el dinero para los pasajes y la estadía. Bueno, he tenido la ayuda de un gran amigo, Haris Shankar, que es de Malasia, que también es director de la Orquesta de Barro y está haciendo un voluntariado acá. Y bueno, fue él el que me ayudó, me dio la gran idea de creer en mí, de que puedo lograr ser un buen músico. Y fue él el que me ayudó a conseguir esta beca en Alemania. Y bueno, gracias a Dios me han aceptado y la verdad es que para mí es grandioso poder viajar e ir a estudiar allá. Y bueno, espero que mi sueño se haga realidad. El talento y empeño de Benjamín ha sido reconocido por el tenor Juan Diego Flores, quien en más de una oportunidad lo invitó a tocar en la Orquesta Sinfonía por el Perú. En 2010 visitó varias ciudades de Alemania junto a la Orquesta de Barro, en el intercambio de orquestas juveniles de Berlín. Y en el 2008 llevó un curso en el Sistema de Orquestas de Venezuela, invitado por el maestro José Antonio Abreu. Conseguir la beca de tres años en Hamburgo, Alemania, demandó meses de trámites. De terminar los estudios, Benjamín recibiría el título de instrumentista. Pero Benjamín ya ha logrado un nivel bastante alto, así que en arpegio o en Trujillo quizás no hay una persona que le puede guiar a conseguir un nivel más alto todavía. Y si tuviera la oportunidad de viajar a Alemania, sería alucinante para él porque podría desarrollar su cultura de tocar, desarrollar su técnica, su entendimiento de toda la música. El joven músico cuenta con el invaluable apoyo y aliento de su madre, pues su padre falleció hace dos meses. Sueña con tocar en grandes orquestas, desarrollar su talento y entregar al Perú su más grande don. Bueno, mi meta es ser un gran músico y de alguna manera quisiera que en un futuro también muchos chicos tengan las mismas oportunidades que yo tengo de tocar un instrumento de esta manera porque generalmente los chicos de bajos recursos son los que no tienen acceso o posibilidades de tocar un instrumento como un violín o un cello, ¿no? Generalmente eso se ve en la gente que tiene una buena economía. Entonces quisiera que así como yo he tenido la oportunidad, también otros chicos en algún momento tengan esa oportunidad. Pero para eso también tengo que formarme como un buen músico profesional y eso es lo que quiero lograr. Los conciertos profundos se realizarán el 7 y 8 de septiembre a las 7 y 30 de la noche en la Universidad Privada Antenor Orrego. Las entradas estarán a la venta en el local de Arpegio, ubicado en la calle Nicolás Rebasa 336 de la urbanización Las Quintanas o antes del concierto. Los trujillanos podemos ayudarlo a hacer realidad su más preciado anhelo. Gracias.